Hola, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al estado de Aragua, específicamente al sector tejerías con nuestra compañera María Jiménez. María, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas noches, Yosmar, y te saludamos. Autoridades del gobierno bolivariano avanzan este viernes en las labores de recuperación en las tejerías municipio Santos Michelena, en el estado de Aragua, tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias que afectaron esta zona. Actualmente avanza la reconstrucción de las zonas afectadas. A esta hora se mantienen desplegados todos los organismos de seguridad. Este viernes realizan un recorrido por el sector Ruiz Pineda, parte alta. La vicepresidenta ejecutiva de la República visita centros de acopios y refugios. Ha conversado con los vecinos y habitantes del sector para atender sus necesidades y requerimientos. Este sector Ruiz Pineda es uno de los puntos iniciales de la LUT. Seguidamente inspeccionaron la escuela básica Leonardo Ruiz Pineda, donde funciona un refugio con 51 familias. La doctora Delcy Rodríguez ha afirmado su satisfacción por los avances en los trabajos de limpieza y remoción de escombros. Hasta ahora se han despachado más de 2.000 volteos con material terroso despejados de las vías principales y sus ramales. Hay que destacar que durante estos últimos cinco días las autoridades han visitado y supervisado las labores en distintos sectores. En el casco central, barrio Bolívar, sector el béisbol, parte media y parte alta, sector los Alpes y hoy el sector Ruiz Pineda. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene activa atendiendo a los 23 sectores de las tejerías con la distribución de alimentos y suministros hasta las zonas más alejadas de esta localidad. Además, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, continúan con la limpieza de calles y restitución de los servicios públicos. Los servicios públicos supervisan los trabajos de mantenimiento en las vías principales, ramales y todas las quebradas, especialmente la de Los Patos, donde se han reforzado los trabajos de saneamiento con yumbos y máquinas. En las imágenes de este recorrido para la recuperación de las zonas afectadas se cuenta con más de 3.200 personas siguiendo los protocolos establecidos y 24 líneas estratégicas de acción en materia de gestión de riesgo y administración de desastre. Las autoridades del gobierno bolivariano continúan en un despliegue social para apoyar a las comunidades. Han distribuido más de 600 toneladas de alimentos para atender a las familias afectadas. Están activos los centros de acopio en los distintos sectores para facilitar la alimentación e hidratación. Igualmente en la zona se mantienen desplegados más de 3.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad para realizar las labores de búsqueda, rescate y reparación en el sitio de los hechos. También se encuentran funcionarios en materia de servicios públicos quienes se mantienen activos ejecutando las labores de recuperación y mantenimiento en distintos frentes de trabajo, atendiendo con maquinaria pesada, volquetas, los diversos aspectos en esta comunidad. Igualmente en materia de servicios públicos avanza la recuperación del servicio eléctrico y de la telefonía móvil y las gestiones que se realizan para restablecer en el menor tiempo posible los diversos servicios en esta zona. Es parte entonces de las imágenes que allí podemos aportar a esta hora en vivo y en directo de este recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva, acompañada de todo el equipo que está de guardia en este puesto de comando presidencial, representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí el abrazo con los niños y niñas, las lideresas de las comunidades, conversando en los centros de acopio que se han establecido casas de alimentación. Debemos precisar y destacar las más de 600 toneladas de alimentos que se están distribuyendo para el beneficio de las familias que han sido afectadas. Es la conversación, presentes también las autoridades en materia de alimentación y continual despeje de las vías en esta zona. El recorrido debemos precisar es en el sector Ruiz Pineda, parte alta, donde es uno de los puntos iniciales del ALUD y del deslave que generó toda esta situación y esta afectación en esta comunidad de las tejerías, también el gabinete social atendiendo los requerimientos, siguiendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, continúan activos en este puesto de comando presidencial y realizan recorridos por los diversos sectores. Hemos precisado que han transcurrido ya más de cinco días y el recorrido ha sido no solo en el casco central, sino que las autoridades han llegado hasta la parte más alta de este sector de las tejerías, donde se ha iniciado el ALUD y el deslave y donde ya se empiezan a notar los avances de los trabajos y de la restitución de los trabajos de saneamiento. Allí el abrazo solidario al presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que tejerías no está sola y por eso en este contexto todo el tren ministerial y el equipo de guardia que se mantiene activo en este lugar permanentemente está visitando las zonas para escuchar a la comunidad, atender sus necesidades, sus solicitudes y sus requerimientos para dar una respuesta oportuna. Hay que destacar que las autoridades han precisado que se trata de una amplia logística integral que abarca atención médica, atención en materia de alimentación, atención en materia de seguridad y que justamente se ve reflejada en esta atención integral también en las casas de alimentación y en el suministro de los alimentos con estas más de 600 toneladas de insumos, alimentos que se han distribuido en los centros de acopio y que se le hacen llegar a cada una de las familias afectadas. La comunidad también acompaña este recorrido a las autoridades gubernamentales. Debemos precisar el despliegue de todo el equipo de gobierno como lo ha instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Es parte entonces del contexto de este recorrido en el sector Ruiz Pineda, parte alta de las tejerías en este despliegue social permanente de las autoridades. Estaremos atentos aquí, Josmari, en el puesto de comando presidencial. Por ahora vamos a retornar el contacto contigo a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.